Se disuelve 54,9 gramos de hidróxido de potasio En la cantidad de agua precisa para obtener 500 ml de disonción Bien, te preguntan la molaridad Chorri, preguntas chorri ¿O no? Calcula el número de moles El número de moles es Masa, partido de peso molecular El peso molecular es potasio 39,1 39,1 Va oxígeno 16 y más hidróxido 56,1 0,979 Moles es muy importante poner la unidad Tanto sendra como el que recorría Con razón Molaridad es número de moles de soluto Partido de volumen en litros de soluto Volumen en litros ¿Cómo ha dicho? En litros Litros 1,96 1,96 Molar Aquí no te preguntan Pero ya que estoy lo voy a hacer Voy a calcular Voy a calcular la moralidad Que la moralidad era Moles de soluto Partido de kilogramos de disolvente Vamos a suponer Vamos a suponer que los 500 mililitros Son de agua El volumen es agua Entonces voy a suponer Repito Voy a suponer Que tengo 0,5 kilogramos ¿Vale? Se coincide Pero vamos Vamos Y luego Sigo suponiendo Sigo suponiendo Que Como no me dan la densidad de la mina Voy a suponer que tengo 500 mililitros de agua Que son 500 gramos de agua Pero repito Que estoy suponiendo Porque ya le sale esto al agua Voy a tener menos agua Y va a ocupar más Pero bueno Ya sale un ejercicio de eso Entonces En la fracción molas Bueno Me he calculado Moles de agua Que serían 500 gramos Entre el peso molecular del agua Que es licioso Qué fácil esto No me digan por mí 27,7 moles Moles de agua Ah sí Otra pregunta Déjeme sucia ya la duda ¿Un litro de agua son 1000 gramos? Sí Depende de lo que le echa el agua Pero así no la desaluto Pero Si es pura Por eso es que estoy suponiendo aquí Que el exalto Ya sería otra cosa Número de moles de saluto Partido de número de moles totales Que sería Número de moles disolvente Que en este caso sería largo Ahora El apartado B Me parece más divertido Dice Volumen de disolución De hidróxido y de potasio Necesario para preparar 300 ml De disolución 0,1 molas O sea que aquí te da Esta disolución ¿Vale? Aquí te da aquí esta disolución Te dice ¿Cuánto de esto me hace falta Para tener 300 ml 0,1 molas? Pues Puedo usar esta fórmula No me gusta Pero puedo usar esta fórmula Molaridad de A Por volumen de A Igual a Molaridad de B Por volumen de B Porque la molaridad Por el volumen Es el número de moles Y tú lo que quieres coger De esta Una cantidad suficiente Para que al echarla en agua Tenga el número de moles Que tiene esto Entonces yo Digo a moles Tengo una disolución 1,96 molas Por El volumen de A Que no lo sé Molaridad de B Si lo sé Aquí es el volumen Que es 0,3 Lo voy a poner en litro Pero vamos a ver Y esta sería 0,1,5,3 ¿Vale? ¿Se quiere dar una De forma artérica Molecular? Si ¿Se quiere dar una De forma artérica